Buenos días, pueblo de Nicaragua. Buenos días, gabinete, nuestras personas con discapacidad. Un orgullo de inclusión, un orgullo de la verdadera democracia participativa que estamos construyendo. Bienvenidos a este hemiciclo. Dios nos bendiga el día de hoy. Hoy estamos aprobando un instrumento que refleja los principios de la conducción del comandante Daniel Ortega Saavedra y de nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. El principio de respeto, el principio de inclusión, el principio de no discriminación, que va acompañado de un desarrollo integral, social, humano y económico. Este instrumento que va a ser depositado en estas manos maravillosas de las personas con discapacidad, que son personas luchadoras, aguerridas, que a partir de este momento se van a apropiar de este instrumento, porque este instrumento nos facilita el intercambio del material impreso de los libros, libera el derecho de autor, vamos a poder reproducir, y vamos a poder transferirlo a diferentes formatos, entre estos audiolibros, para aquellas personas ciegas, aquellas personas que tienen, por ejemplo, el trastorno de la dislexia que algunos tenemos en la niñez, también para aquellas personas con problemas motores para transferir una página, un libro, y realmente como miembro de la bancada del Frente Sandimista de Liberación Nacional, me siento orgullosa y feliz. También como sindicalista, miembro del Consejo Nacional de Universidades, pues acá hay actores estratégicos, como es INIFON, nuestro Instituto de Fomento Municipal, que es el que vela por nuestras bibliotecas municipales, el Sistema Integrado de Bibliotecas Universitarias, el MINET, el INATEP y el CNU, que estarán abocados a trabajar con ustedes para poder instalar esas plataformas en línea de servicio público, para que podamos acceder a esa cantidad de libros para formación de nuestras personas con discapacidad. Realmente, el día de hoy, estamos aplicando lo que dice la Ley 763. Estamos realizando un ajuste razonable, un ajuste razonable. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Este ajuste razonable es importante destacarlo porque existe una voluntad política desde el Poder Ejecutivo. Porque en muchos gobiernos se depositan instrumentos y duermen el sueño de los justos, porque no es interés ni política del gobierno de turno de restituir derechos humanos. El día de hoy, nosotros continuamos la senda de restitución de derechos humanos que retomamos en 2007 y que vamos a continuar transitando para restituir los derechos plenos a nuestras personas con discapacidad. Me toca decir algo muy triste. En algunas intervenciones se da el comportamiento de lo que son mitómanos, que son las personas que acostumbran decir mentiras compulsivas continuamente. Y en algunas intervenciones aquí se dijeron mentiras que quieren empañar este día de hoy que está lleno de respeto, de dignidad a nuestras personas con discapacidad. Aquí se hablan de datos, aquí se hablan de números de víctimas que no han sido certificadas más que por los sentimientos mezquinos y desleales de algunos nicaragüenses que pretenden siempre darnos la imagen de un país que violenta derechos humanos, pero con el objetivo de desgastarnos como gobierno, de desgastarnos como Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero si de algo tengo certeza que nuestro pueblo, nuestros jóvenes están clarísimos de los avances que hemos alcanzado desde el 2007 y que vamos a seguir alcanzando. Porque tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Humano que incluye a las personas con discapacidad, a la niñez, a la mujer. Y aprovecho, Alma Nubia, para felicitarte por ese empoderamiento de la mujer porque ahora sos nuestra procuradora de las personas con discapacidad, de lo cual me llena de orgullo porque sos una mujer trabajadora, luchadora. Entonces les quiero expresar que el día de hoy aquí hay lealtad, respeto de parte de la bancada del Frente Sandinista. No hay oportunismo porque vamos a votar para que nos vean. No, no es oportunismo. Es amor, lealtad y dignidad. Gracias. Gracias.